Hay una fuerte oposición por parte del pueblo en Odebuglé a estos proyectos hidroeléctricos dentro de la comarca en Odebuglé. Sentimos que tanto la coordinadora como la cacica que establecieron el pacto con el gobierno se han desviado del objetivo inicial, que era que el pueblo en Odebuglé contara con una legislación especial que prohibiera la minería y la hidroeléctrica en la comarca en Odebuglé. Y el pueblo ha estado exigiendo el reintegro del artículo 5 al anteproyecto 415. Lamentablemente el caso Barro Blanco no ha sido resuelto y al aprobarse y entrar en vigencia esta nueva legislación, en el área de la comarca se abre la puerta para el desarrollo de futuros proyectos hidroeléctricos, lo que provocaría la apropiación privada por parte de distintas empresas nacionales o transnacionales de los distintos recursos hídricos y forestales y el suelo que tiene la comarca en Odebuglé y por ende las afectaciones que podrían sufrir las distintas comunidades que están tanto en la comarca en Odebuglé y las áreas anexas como la comunidad campesina. Odebuglé y las áreas anexas como la comunidad campesina.